Cuando te hace falta una parte de ti, a veces no te consideran. Muchos no creen en tu capacidad. En otras ocasiones, creen que vales menos, que eres débil. Lo que no saben es que aprendes a valerte por ti mismo, a luchar por lo que necesitas, por lo que quieres y salir adelante. Que bueno es compartir la vida porque siempre encontrarás quien te valore y te quiera por quien eres. Música Si tú quieres, puedes adoptar un perro. Fundación Dejando Huella. Bendita Producciones. Música 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 Música